Música Para tus ojeras un incendio de pasión Eres todo, todo lo más fecho y natural El aire, el campo, el mar, la noche, el sol Y aún eres más porque eres bien El mismo bien, fuente de amor Madre de Dios, mujer Si te romántico y gentil Por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul Para la tersura de tus manos inquietud Y para tu sentir canción de fe, de amor, de sol Y espuma, sí Mi bien, mi bien Una canción por ti quisiera ser Cándida palomita morada Embriágame con la música de tu corazón Bésame en silencio, bésame Y sobre mi boca trémura Tus besos serán himnos de luz Que de nuestros labios Sobre la cruz Dejar quiero, mi ruego, mi Dios eres tú Bésame en silencio, bésame La noche que en tu boca fue pasión y soledad Y ese llanto tuyo floreció con la canción Que con mi voz te grita por amor Porque eres tú Porque eres tú la ardiente flor De tentación Quiere pecar mi ciego corazón Déjame y olvídate de mí Si solo un hombre, solo pues para ti quisiera ser Río, claro, río y empapándote en la piel Entrar en el misterio de tu ser Que candorosa guardas tú Tan solo tú Flor virginal de amor y juventud Cándida palomita morada Embriágame con la música de tu corazón Bésame en silencio, bésame Que sobre tu boca trémula Tus besos serán himnos de luz Que de nuestros labios Sobre la cruz Dejar quiero, mi ruego, mi Dios eres tú Una fila de tu corazón Solo con la música de tu corazón Lo mejor, la拓 Te bankas Que recuerda Con Gracias.